Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris Con Diablo 3, que ya lo hemos visto ahí Oh, estoy llenando a Tristan, ¿hay otro? No, no hay ninguno Vale, estamos a nivel 8, con 89 de leyenda, como no Vamos a ver si Lee ha escrito algo, no, no ha escrito nada ¿Lo he hecho yo antes de irme? Seguramente sí Pero bueno, se me ha ido la olla Vale, vamos a irnos por aquí Están hablando y paso de ellos como de comer mierda ¿Por qué voy a por los libros? Por el mero hecho de que te dan experiencia ¿Eh? ¿Eh? Y además te meten más a la historia Mi querido Obedric, no te afejas mi amor Hiciste lo que pudiste El tiempo que pasamos juntos fue maravilloso Pero al final, el destino es cruel Tu fuerza es necesaria para acabar con las abominaciones que asedian este mundo Mi última voluntad es que encuentres tu camino Tu amor eterno Esa mujer es la que matamos Pues... ¿Qué es eso? La matamos y ella puso esa última carta para él Ahora vamos a ir a por... Al pasaje de Leoric, ¿no? Jardines de la catedral que es seguir al pasaje de Leoric Realmente, pero no pasa nada Vale, vamos para allá en un momento Sí, creo que lo dejamos aquí Sí, porque aquí está esto Y sí, todo está aquí Oh, un arcón ¿En serio? No estoy siguiendo... Para mí No estoy siguiendo... Me acabo de meter al juego O sea que las cosas nuevas Obviamente son nuevas No es una cosa... Uf, espera Uf, joder No me salía Que en... Este arcón no lo vi porque no estaba Y esto, por ejemplo, está otra vez Otra vez puesto Oye Esta mierda, ¿por qué sigue? Oye Le rompo eso Vamos al pasaje de Leoric Y nos vamos a cargar a Tocristo Bueno, a Tocristo no Hombre A la mayoría de gente que haya por aquí ¡Oh! Llego aquí Vale, perfecto Bobo ¿Cuánto tengo de pin? 160 Bueno Más o menos La verdad es que Leoric es un poco mamón, ¿eh? Y diréis Porque es un poco mamón Fácil Porque el... El tío Tiene una build Tiene un... Un momset O sea Tiene un ataque Que te mata instantáneamente Y claro, pues Te... Te cabreas Porque dices ¡Hijo puta! Mueres 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 Hasta luego, Lucar ¿Y tú qué haces aquí? Muérete Abro esto ¡Uy, el gordo! A ver ¿Recordáis del anterior capítulo Que estaba Uno de esos bichos por ahí? Pues... Ya sabéis que no es Era un bicho De color De... De nombre morado Bueno, de... Sí, era morado Pero que vamos Que... Es uno normal A la fuera Y tú fuera Aldeano muerto Aldeano muerto Aldeano muerto Es que algunos Es que algunos te dan Los... Los libros De los cruzados De verdad De los cruzados Que no me sale de la palabra Por cierto He subido el... Volumen Oh, oh Un... Hay un... Un golem Un golem Un golem Un golem Del tesoro Creo Pero ya se habrá ido Porque no estoy seguro De cómo se hace eso De... De pillarle Y dónde... Es que no sé dónde está O dónde puede estar Oh, dinerico Muerte, anda Seguramente era por esta zona Por... Por aquí Es que le estoy oyendo Ah, mirá 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 Si está ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Otro muerto Cristal velado Polvo arcano Piezas reutilizables Solo me ha dropeado Un amigo Oh Muere, hijoputa Morí todos Todos y cada uno De vosotros Perfecto Vale Vamos a ver Qué me han dado Esto como... Tú te mueres, eh No venga de sobrado Esto es una mierda Eh Me cago en la puta Vas a invocar tú, bichos No te jode Me quita daño Y esto me pone un huevo de daño, eh Me... Me coloco en 41 de daño La mayoría de mis amigos dirán Ah, pues vale 5 de experiencia por cada monstruo asesinado 2 puntos de poder arcano máximo No está mal Menos 6% de los costes de recursos Los recursos son estos Él pone recursos de regeneración rápida O sea que me cuesta menos Usar esto y esto O sea, si me costaba menos Me da vitalidad y más daño Sí, me parece justo A mí me gusta A ti, aldeano Y a usted, aldeano Estos son pozos para recuperarte, ¿vale? No sirven para nada más Vamos a cargar un dato cristo de aquí La tumba se espera A tomar por el culo a matar Iré, iré, iré Oye, ¿tú qué pasa? No me había obispado de ese Estaba más pensando en matar a los de delante Que... Que ver si había detrás a alguien Muchos... Muchos os preguntaréis De los que no hayáis jugado este juego ¿Y por qué no farmeas? Si te son más fáciles Porque al fin y al cabo Los enemigos Suben de nivel a la vez que tú O sea que... Me da igual Repeler Repeler Y todos muertos Por doquier Vale Fuera todos estos Esto no me da una mierda Esto es mierda Todo mi... ¡Oh! Este no 3D regeneración Bueno, me lo pongo Sí, total me lo iba a poner Sí o sí Vale, vamos por aquí No hay nada Vale, ese no pretendía cargármelo Pero bueno Ya que está Es que los barriles es bueno Destruirlos Porque, por ejemplo En la dificultad de tormentos En las... En las dificultades de tormento Te sacan legendarias a veces Los putos... Las putas mierdas estas, ¿sabes? Fuera esto Tú antes de que me toques Estás muerto Tú muerto Tú muerto Fuera Estos son de armaduras Que te dan una armadura Sí o sí Estas son también de armaduras Y están las de... ¿Dónde vas tú? Gilipollas ¿Dónde vas? Vale ¡Ah! ¡Es por aquí! Justamente es por aquí ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Que se me queda Pillaete Vale Fuera estos barriles Que solo molestan Creo que se me está bajando Los... Los... Esta mierda Los... Que no sé ya ahora Cómo se llaman Los FPS Vale, es aquí Vamos a mirarte a ti Vale Lo cojo ¿Y qué es? ¡Oh! Me aumenta el daño Incluso Sí, me la pongo Total Vale Se me está quedando Muy pillado No entiendo por qué Vale Métate también esto ¡Oh! ¿Por qué me va tan pillado Ahora el juego? No lo entiendo Creo que es una baja de FPS No es lag Lo que tengo Porque el lag Tenemos aquí el pin Que mayormente es... Normal No lo entiendo Perdón Un pequeño... Corte Porque estoy hablando Con gente De la que... Con la que tengo que hablar Sí o sí A la fuera ¡Eh! Que se me queda pillado Vale Por un momento ha parado el mundo Porque... Onda expansiva ¿Qué hace esto? Libero una onda de energía pura Que daña a los enemigos cercanos ¡Hoyó! Ah, cojonudo Y también tengo esto Que es pulso eléctrico Al morir los enemigos explotan Y hieran a los enemigos cercanos No Bueno Le doy a cancelar Y ya me deja todo como... Como estaba ¡Oh! ¿Dónde vas? Mira, fuera 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 ¡Es libre! ¡Cabrones! ¡Que es libre! ¿Qué dice mierda? Me aparece gente aquí Vale Mata al rey Leoric Aquí todo el mundo Tiene asuntos pendientes Con el rey Leoric ¡Ay! Las deudas Leoric ¿Tú qué haces aquí? Fuera Oye colega Que tú aunque no tengas tu equipo Sabes que puedes seguir pegando Y esas cosas ¿No? Esto va a ser un espectáculo ¿Por qué? ¡Ah! Vale ¡Oh! Que se me ha quedado pillado Porque hay un... ¡Dorado! Y tú mueres ¿Qué me haces? Gilipollas Mirada premiada Es un... Un este ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí pega! ¡Qué guay! ¿Es un orbe? Dime que es un orbe No Es una mierda de... ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! Tú te mueres Tú te mueres Y tú en cuanto vienes Te mueres Y ya está Vale Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo Vamos a romper Toda esta puta mierda Que me está poniendo nervioso Tú mueres Vale Vamos a Oh Un fanjino Vale mierda Oh, dinero Andamos por culo, hombre Andamos por culo A ver que hay por... No hay nada Me cago en Me cago en Lol 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 Me tiro pedos A tomar por culo Está guay, está guay esto Oh, un expositor de armaduras Armaduras de mierda Pero armaduras al fin y al cabo ¿Qué te crees? ¿Que he venido sola por Leoric? ¿O qué coño te pasa a ti en la cabeza? Calla Perra Todo tuyo Oh, que se me queda pillado Porque hay un... Por favor Guerrero de la orden De los templarios Si buscas al rey esqueleto Tendrás que luchar Contra Yortar No hay razón Para jugar Supongo que no Podría venirme bien Contar con una lanza dispuesta Vale Ahora le tengo con... Es el templario Con el que puedo hablar Tranquilamente con él Eh, ¿qué ha pasado ahí? ¡Se ha caído Argo! A mí no me jodas Oh, un Argon Vamos para allá Oh Ya ahora podemos teletransportarnos si queremos Un Argon Vale Un Yubón Que es... Creo que el... El peto, sí Y no me da nada excepto recuperación Y me lo voy a hacer a daño este hombre Para que las cosas sean mayormente en plan... ¿Cómo decirlo? Rápidas En plan, o me matan o... O mato o me matan Eh, qué graciosos sois, ¿no? Pedazo de hijos ¿De puta? Venid aquí, cabrones Os mato Os mato Os mato ¿Tú qué haces? ¡Iiii! Mueres Morís todas Morís todas Oh, bendiciones Y buenas noches Oye, ¿qué escupes? ¿Qué escupes, mierda? Ni tú, ni ellos Amigo mío Que tú eres un... Uno que... Le manejo yo Tampoco te flipen Colega Vale, aquí no hay nada Lo cual, si lo rompemos No pasa nada, ¿no? Perfecto Oh Esto hace que me aumente la experiencia Ah, felicidades Vale Yo me pongo a destruir a gente Cárgatelo, anda Ah, la tomas por culo El aquelarre Muerto Eh, condición Tuyos son Como que me sobras, colega Venga, vale, sí Por hacerle un favor Vale, esto como que me... Joder, de 1 a 10 17% de velocidad Vamos Eh, vale Intervenir Provoca a los enemigos Acercarnos cuando te golpean Oscura a ti y al templario Por mí, perfecto Vámonos Un templario que realmente No tiene pinta de templario Para nada, pero bueno Catedral de nivel 4 Amo a ello Y yo Es que... Es que voy... Voy... Pero muy sobrado, eh En este juego Venga, que sí A vuestras mierdas, eh Colegas Un abruzo Muy fuerte Los diablillos A tomar por culo Y también los bichos Estos de mierda De vosotros ¿De qué vais? A la mierda, hombre A la mierda Enseguida, eh Me los he limpiado Fácil A esto se le llama Una buena limpieza Eh Será pu... Toma Escupitajo No vales ni la pena Vale, por aquí Vale Oh Un atril Un atril No hay duda Solo él contaba con la confianza del rey Y la aprovechó para hacerle temer Mediante peru y la magia oscura Un ataque inmediante de Westman Los consijeros incapaces de contravertir al arzobispo Acataron sus órdenes servilmente Y los enviaron a una vuelta Claro Si son unos gilipollas Pues Es lo que os Toma Toma, pa' ti Vamos por aquí Que nos depara Muerte De los enemigos Y ya está Es que así se limpia una zona ¿Qué coño fregona? A la pa' ti Y esta pa' ti Que no merece ni la pena Capullos Vale, vamos por acá Si es que solamente hay que investigar Toma, toma A tomar por Aquí casi siempre suele haber cosas buenas Suele No siempre No va a haber nada bueno Simplemente pa' joderme Este es un... Ah, no Que es un cadáver Vale Creía que era un diablillo Que se ha quedado ahí bugueado Digo, no, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? No confunda, señora No confunda Muérase usted Muéranse Te mato a esos bichos Porque parece que necesitas algo de... No sé Pup, 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 pup ¿Qué ha dicho? Si pudiesen verme ahora Toma, gilipollas Venga, pa' todos vosotros Mastercard Vamos pa' allá ¿Ya? ¿Os habéis quedado contentos muriendo? Me alegro Muy bien Vale Vamos por aquí Abrimos esto ¡Hola! Oh, una emboscada Supuestamente era una emboscada Perdón, eh Perdón por joderos todos vuestros planes Vale, vamos por acá Ta, ta, ta No pensaba hacer eso, pero vale Oye, es menos de una piedra Se suele decir Vale, vamos por aquí Hola Gentuza Fuck Fuck Hala Vuelvo por otra Gilipollas Vale Vamos a mirar Ve 31 de armadura Pero me quita un huevo de dureza Sí Que le jodan Vamos por aquí Creo que es por aquí No sé Recuerdo esta zona muchísimo Mira, afuera No sabía que hay un bicho Simplemente Ah, mira Y ahora es el ¿En serio estabas contando? Pff Si me pongo yo a contar ¿Qué crees? ¿Que esto es algo bueno para mí? ¿Te crees que esto es algo importante? Me cago en Me cago en Que os mato a todos Que os mato a todos A ver ya Se acabó Bueno Amigos míos Que van haciendo Logros Claro Esto No Me da dureza Pero me quita un huevo de daño Así que Que le jodan Muy duro Vale Vamos a ver si Creo que me da tiempo A acabar con Leoric Creo que sí La verdad es que Atendiendo Al juego Y todo esto A la historia Solo llegué hasta Leoric Todo lo demás era como Iba tan Sumamente sobrado Que ni hacía caso A la A la historia Y claro pues Pasa Pedos Muchos pedos Y para ti el pedo Gilipollas Tu mueres Tu mueres Tu mueres Que te ha parecido Amigo mío Vamos a matar a este Tu Tu Taro Tu Taro 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 A la Gilipollas ¿Qué haces aquí Contra este Bicho? Venga Vamos a hacer Cosa más Importante Sobre Que Es un Diablo De mierda Que me Estás Comentando Mira Me cargo A todos Esto Toma Por culo Venga Fuera Bien, se ha cargado Se ha cargado el A1 Oh, Dios mío, te estás haciendo poderoso Compañero No tanto como yo Hostia, ¿otro? Aquí está Hasta luego Madre mía La verdad es que es muy raro Que me toque dos seguidos La verdad es que hay un artilugio Que hace que los portales esos que habéis visto Haga que Nos lleve hasta su señor Que ya lo habéis oído Que creen que sirven El Caín cree que sirve a un A un demonio llamado Codicia Pues ese codicia existe Uy, mierda, me he puesto de adamantio Bueno, no pasa nada Hay que cargarlo con su tema Y resulta de que te da un huevo de pasta Un huevo de oro, vamos, un botín increíble Es un boss El codicia es un boss Pero vale muchísimo la pena Un muerto viviente, ¿sabes? Para nada Aquí en estas catacumbas Que va a haber muertos vivientes, hombre Oh, ¿un muro? Me ha puesto un muro ¡Se hijo de puta! ¡Oye! No te jode ¿Qué tienes? Los enemigos que golpean al templario Reciben golpes del templario que rantizan Oh, esto me viene Ay, no puedo hacerlo en batalla Ahora sí Vale, ahora Tengo una habilidad Ajá Pasiva Cada vez que te curas con una esfera de salud El siguiente hechizo que lances No gastará poder arcano Y reduce todo el daño sufrido Un 17% Mira, prefiero esto Porque al final No jodas que hay otro Otro goblin del tesoro No, no La verdad es que estoy viendo Que los goblin del tesoro ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué? Mío Menuda mierda Que los goblin del tesoro Parece que te esperan un poquito Dicen Bueno, voy a esperar Porque parece que no se han dado cuenta De mi presencia A ver, colega ¡Fuera! ¡Fuera, dicho! Te jode Oh, un arcón Un arcón Un arcón ¡Ay! Que se me queda pillete ¡Ay! A tomar por culo Si te he muerto hace un golpe ¿Qué os parece? De un pedo De un pedo vaginal ¿Qué? ¿Que el mago es tía? No Pero, ¿por qué no? Para humillarlos más Y seguro que hay alguno que dice Si tan fácil te parece Puntarlo en tormento No Porque quiero centrarme En la historia No en la dificultad Bastante que me lo... ¡Uy! Un atril Give me Cuando regresamos Tras una horrenda derrota En Westmarch El bien amarrotein No se molestaba ya En el fin Le consumía la vida Nos maldecía Como traidores Con gran pesar Le di muerte Con gran pesar Le di muerte A tomar por culo esto Soy El nuevo Arquitecto ¿Qué os parece Los remodelajes Que estoy haciendo? ¿Os gusta? ¿Os interesa? ¿Dónde está el gilipollas este? ¡Ué! ¿Has ido por tus primos? ¿Has ido por tus primos? ¿Mierda? Pues... Has tenido Lo mismo que tus primos Una muerte dolorosa Vamos a ver No, no Invoca, invoca Con por culo Solo está calentando Compañero Fuera Fuera Y ya está 11 monstruos 11 monstruos Muertos 11 monstruos Muertos Es que no sé lo que he dicho Es que me la suda Vamos para allá Leoric Tu muerte está cerca Bueno, tu segunda muerte Porque parece que ya han muerto El rey esqueleto No por nada Fuera 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 Ese caos Joder Joder Dios mío Muere ¿Qué coño pasa ahí? No me entero de nada Mueres 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 Oh, que es por aquí No te me la hagas Ahora Ahora Oh Bueno, es que hay gente por ahí Oh Oh, la he liado La he liado Ahora estáis todos conmocionados Ahora no sabéis ni quién va a matar Cabrones Bueno, igualmente no lo sabéis Así que me da igual Ahí el templario Como ve que no No hace nada en este juego Pues dice Pues voy a poner cosas de mis ideologías ¿Qué te parece? Me parece una gran mierda Pero habla Así me entretienes Gilipollas Toma Fuera esto ¿Qué hacéis aquí? A tomar por culo, hombre Te reviento ¿Cómo? ¿Que venís a mi barrio negro? A mi barrio A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo, hombre Y a todos A la cripta real Y ahora nos enfrentamos El nivel de las vacas Es solo un rumor Una polla En el diablo 2 Estaba el Este de la Estaba el Nivel de las vacas Oh, un orbe Un orbe Pero es peor que el mío Bueno, voy a ir Voy a ir a Nueva Tristan Vendo Y ahora vuelvo Enseguida vuelvo Vale, ya he vuelto Y vamos a por Leoric ¿No? ¿Cómo digo yo? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Ala No, vosotros de qué vais Sois dos A tomar por culo De las urnas He dicho a tomar por culo De las urnas Hombre, ya No te juego de mierda Se me está yendo demasiado Espada de Leoric Es el que hemos oído Antes que le dio muerte Pero a verle corta la puta cabeza Así no tiene tiempo para hablar Pobre Leoric Era un tío bueno Lo que pasa es que al final Como vimos Pues el diablo Le trastocó un poquito La cabeza Pero solo un poco Lo demás lo puso Leoric Todo, todo Todo es culpa de diablo No, no, no Aquí todo es culpa de diablo Leoric no tenía la culpa Anda la mierda, hombre Una de los ha suelta Una de los llanos muertos Una de los llanos que parecía Me ha puesto nervioso Aquí el compañero Vamos a romper La mierda Aunque podría hacer así Y la rompo antes Fuera A tomar por culo ¿Veis? Por lo que lo digo Una caperuza Y no me da nada Sé que le den por culo Ya habéis visto Que he hecho limpieza He reciclado todo O sea ¡Eh! Mira el de Ori Sí Mira le Se está poniendo nervioso Mira le Mira le Pa 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 ¿Qué? ¿Qué? Venga ¿No queríais decirme algo? Muertos de mierda ¿A dónde vais vosotros? ¿A dónde vais? No te entretengas con uno Que ya está muerto Bueno Es un poco contradictorio Decir eso aquí Pero bueno ¡Toma ya! Me imagino que Dice mi personaje No te entretengas con algo Con algo que ya está muerto Y como que mi Como que el temblor Se queda como ¿Entonces paso de todo el mundo? ¿O cómo? ¿Cuál es tu idea? Tú mueres Tú también Vosotros también Sabes que puedes abrirlo ¿No? Me esperaba más Tú tampoco es que estés Haciendo gran cosa ¿Eh colega? No es que No quiero joderte tus ideales ¿Vale? Pero no estás haciendo nada Venga Otro goblin Please Ya Ya por hacer el triplete Oh El peor camino Atril Diadrio de Leoric Ya hemos oído a Leoric Antes de estar loco Poesito Como le he comido La mierda Vamos a romper Más cositas ¿No? Ya que estamos Bien Soy el más rico De mi barrio Cripto del rey esqueleto Please Aquí tenemos a Leoric ¿Qué te apuestas Colega? Eres un Eres el primer Vos ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces el...? Ay Ay mierda Aquí no hay nada Cagüe Me ofusco Vale Vamos por aquí Que es por donde hay que ir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me intentas? ¿A decir con eso? ¿Qué es? Esto Esto es tu ejército Esto es la mierda Tu ejército Ríome De ese ejército Amigo mío Ríome A que te pongo la corona A que te la pongo Ah, ah Te la pongo Te la pongo Ah, te la pongo la corona Te la he puesto Ah, ah ¿Veis el mazo? Porque antes hemos visto la espada ¡Clario! Claro Ahora eres esqueleto Ahora eres de carne Bueno, eres de hueso Eso de que eres de carne Vamos a dejarlo, ¿vale? ¿Ya? Venga, una bruza Oh Adiós, que hostia me ha dado Quieto ahí La marcha del rey ¡Hasta luego, Lucas! Reynado breve Bien Me da un guau de cosas Sí 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 Los sacerdotes Sacarun de Fulast Coronaron a Leoric Como rey de Canduras Hace muchos años Fue un rey magnánimo Hasta que la influencia de Diablo Lo enloqueció Y el fiel caballero Lactanan Tuvo que darle muerte Más tarde Diablo convirtió a Leoric En el rey esqueleto ¿A quién tuvo que matar El hijo del Moralza? ¡Maita! Claro No me voy cargando sus Sus mierdas Vale Bueno, volvemos Ya nos hemos cargado Leoric ¿Qué os parece? Interesante, ¿eh? Interesante cuanto menos Pues ahora hay una cosa más ¿Qué creíais? ¿Que iba a ser así solo? Anda ya Que me ofusco Que aguanto Mira, vamos Vamos, templario Salgamos Antes de que el foraster No nos diga nada Pone ¿Viste tú lo que cayó del cielo? No creo que seas la fuente del mal De este hombre Sí Sí Fui Recuerdo la calidad ¿Quién eres? ¿Para qué has venido? Para follarme a tu madre No No Y ya está Mira, y se va el solo Me abre las puertas Él y todo ¿Y yo para qué? ¿Yo para qué le ayudo? Podría haberse ido él Perfectamente Pues no ¡A la! ¡A la mierda! Podemos aumentar la dificultad Y la recompensa En modo tormento Jugando en niveles superiores Eso ya lo haré Eso ya lo haré Amigo mío Todo este viaje Para descubrir que la estrella caída Era un hombre ¿Quién eres? ¿Para qué ha venido? No recuerda nada Pero espero que Caín Tenga respuestas Y Caín como sabe de todo Pues Vamos a hablar con Caín Para que me dé experiencia Y aquí lo que cayó en el cielo Un hombre no venía sobrevivido ¿Quién eres? ¿Qué eres? Madre mía Un guerrero, creo Traía noticias importantes Pero no recuerdo Es posible Que tu mensaje sea lo único Que pueda salvarnos Del desastre Perfecto Eh Joder Ya te digo Que si me lo pongo 8% de Me lo queda Ropajes arcanos Dime todo lo que recuerdas Con Asteo Hasta el último detalle Caicó Fuego Una Espada de gran poder Era parte de mí Se rompió en tres pedazos Mientras caía Tres pedazos Crucial Que encontremos Crucial Creo que la espada Reconstruida Te devolverá La demonia Los hombres cabra Arrasan los campos ¿Podría tener algo Que ver con la espada? Claro, claro Igual que los muertos Se alzaron Alrededor del forastero Los fragmentos Vuelven locos A los hombres cabra Los hombres cabra No será un obstáculo Traeré la espada Tu polla Machote Tu polla Vamos a ver Si Lía Ha escrito algo En su Mira, parezco un brujo Que asco Soy un mago No un brujo Cojones Dame Resulta difícil Pero la estrella caída Resultó ser Un hombre Se quemó en el intento Estoy segura De que esperaba Algo más Milagroso Pero algo más milagroso ¿Como qué? ¿Un ángel o algo así? Por favor, Lía Recapacita Estamos en el mundo real Donde diablo existe Sí, ¿no? Más normal Pero por desgracia No es ese su destino Cuando yo falte Solo quedará ella Para continuar Mi misión Y el futuro De este mundo Está en juego Me encanta como los diarios Están escritos Pero este hombre Los lee como si fuese su voz Bueno Pues lo vamos a dejar por aquí Porque me he pasado ya Un huevo Ya de 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 hora Así que Nada Muchas gracias por haber visto Espero que hayáis disfrutado En el siguiente capítulo Veremos a ver Si podemos encontrar la espada Y poco más que decir Muchas gracias por haber visto Recordad que eso no es gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós